Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual hoy os voy a enseñar cómo crear vuestro propio podcast de forma gratuita y sin tener ni siquiera que hablar, todo gracias a la inteligencia artificial. ¿Quieres saber cómo? Pues espérate a la intro y te lo explico. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a aprender a crear nuestro propio podcast, crear el guión gracias al chat de Bing o Copilot y a través de Eleven Lab una plataforma que nos genera a través de texto voz y una voz bastante realista, las cosas como son. Tiene versión gratuita, tiene versión de pago, pero para empezar con la versión gratuita tenemos más que de sobra. Así que acompáñame al ordenador y vamos a ver cómo hacerlo. Bien, para hacer este vídeo hoy voy a usar el chat de Bing o Copilot y lo voy a utilizar en tono creativo. Le voy a decir necesito que me crees un guión para un episodio de podcast que trate sobre los 10 mejores smartphones de 2023 en un tono jovial y técnico. Además, ese guión lo quiero directamente para tener que leerlo. le damos a intro y vamos a esperar a ver qué nos crea ahora nos empieza a crear lo que es todo el texto esperaremos unos minutos bien, una vez que nos ha creado el guión yo lo he parado porque si no se nos alargaría mucho y para el vídeo pues tampoco procede aquí nos ha hecho un guión para ese podcast y ahora pues voy a copiar más o menos el primer tramo que sería más o menos desde aquí hasta aquí voy a pillar los tres primeros teléfonos copio el texto y nos iríamos a esta herramienta que se llama Eleven Labs y esta tenéis dos opciones de forma gratuita o de forma de pago de hecho lo voy a utilizar de forma gratuita que nos da una cuota de 10.000 palabras al mes de forma gratuita pero se las tenemos que añadir de 2.500 en 2.500 lo primero que tenemos que hacer es elegir la voz que queramos yo voy a utilizar por ejemplo la de Daniel aunque es británica si os fijáis prácticamente todas son angloparlantes pero no pasa nada de hecho voy a escoger Daniel y aquí en las voces le podemos dar una estabilidad, una claridad si lo queremos más fuerte o más flojo un estilo y bueno pues elegiríamos los ajustes los que vienen más o menos estaría bien y aquí nos recomienda que cambiemos el multilingüe al V2 al V1 y bueno aquí vemos lo que tiene el V2 el V1 tiene menos idiomas y bueno el 11 Turbo y el 11 English que en este caso pues nos vamos a quedar con el 2 y voy a pegar el texto me va a poner una pega ya que solo nos deja hasta 2500 caracteres y le hemos añadido muchísimos más y nos lo deja justamente en el Pixel 8 Pro así que este fragmento lo voy a borrar y si eso lo empalmaríamos en un siguiente fragmento de 2500 caracteres le damos a generar y una vez que lo generemos podremos hacer una prescucha Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología al Día el podcast donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los dispositivos móviles hoy vamos a hablar de los 10 mejores smartphones de 2023 esos teléfonos que han destacado por su diseño, rendimiento, cámara, software o autonomía y lo voy a pausar ahí porque no procede pero si os fijáis tiene una voz muy poco robótica parece una voz natural y bueno pues podemos crear nuestro propio podcast de forma gratuita tal que así en cuanto termine de generar lo que es la voz nos dará la opción de descargarlo por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que suba un vídeo nuevo y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenido te agradecería un montón que lo compartieras una vez que ha terminado de generar el texto lo tenemos aquí ya para hacer la prescucha le vamos a dar Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología al Día el podcast donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los dispositivos móviles hoy vamos a hablar de los 10 mejores smartphones de 2023 esos teléfonos que han destacado por su diseño, rendimiento, cámara, software o autonomía quieres saber cuáles son pues sigue escuchando y te lo contamos empezamos por el Xiaomi 13 Ultra un teléfono que se ha convertido en una cámara hecha móvil gracias a la asociación con Leica este dispositivo tiene un módulo trasero enorme que alberga una cámara principal de 108 megapíxeles bueno pues ya estaría creado nuestro podcast y bueno si se va a alargar a más de 2500 caracteres pues podemos hacerlo en fragmentos y luego con algún editor de audio poder empalmar todos juntos y ya pues le daríamos aquí a este botón y lo descargaríamos para subirlo a nuestras plataformas de podcasting preferidas y ya habéis visto que es muy sencillo hoy por hoy crear un podcast mediante inteligencia artificial sin tener ni siquiera que utilizar nuestra voz básicamente bueno y que deciros de esta página web que no hayáis visto ya pues podéis hacer un montón de cosas aquí tenéis el speech synthesis que es donde escribimos el texto que nos genera la voz aquí para guardar proyectos pero necesitas crearlos básicamente dubbing, crear un nuevo dub voicelab aquí podemos crear nuestra propia voz la librería de voces aquí tenemos un montón pero un montón luego narrativo y histórico conversacional tenemos un montón vamos el historial pues ahora mismo en el historial solo tengo esta ya que solo he creado esta con la cuenta esta que tenemos aquí y luego aquí pues el centro de ayuda guías referencia de la API para empresas todo partnership si quieres afiliarte y aquí pues si nos vamos para empresas nos dice todo lo que queramos saber para las versiones de pago básicamente no nos pone precios si le damos a contact sales nos dice que le escribamos para saber los precios desconozco los precios que tiene pero vamos con 10.000 caracteres mensuales según qué tipo de proyectos quieras hacer está bastante bien bien que os ha parecido ya no tenéis excusas si queréis hacer un podcast y os da vergüenza hablar al micrófono pues con todas estas herramientas lo tenéis facilísimo podéis crear los guiones a través de una inteligencia artificial como puede ser el chat de bing o chat gpt y luego a través de esta plataforma podéis generar ese texto a voz y son voces bastante realistas al principio para empezar te puede valer con la versión gratuita si vas a necesitar más texto pues no sé los precios he estado mirando y no me pone por ningún sitio los precios pero imagino que no será muy caro y encima con la versión de pago tendréis más voces y distintos tonos que con la versión gratuita no tenéis pero ya habéis visto que con la versión totalmente gratis podéis tirar adelante un proyecto de podcast y de forma sencilla vamos y poco más chicos que si os ha gustado el vídeo de hoy espero que me deis un buen like y que gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo no no no